Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Y como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar con la excreción. En la diapositiva tiene el título de la clase de hoy. Ya nosotros desde este momento empezamos a copiar en nuestro cuaderno lo que es el título, la excreción y nuestra fecha para que cuando vayamos a estudiar, cuando vayamos a estudiar con el profesor, tengamos ya en nuestro cuaderno apuntado lo que el profesor ha dado. ¿Verdad que sí? Todos estos temas tienen relación. Este, el día de hoy, es uno en particular que tiene que ver con la nutrición y todo aquello, pero en este caso con el aparato, con el sistema excretor. Ahora sí, más preámbulos, entonces vamos a conocer lo que significa cada uno de estos, ¿ok? La excreción es la eliminación de las sustancias de desecho del metabolismo celular, ¿ok? Ahí está la palabra que algunos dijeron al principio, un desecho que nuestro organismo no tiene por qué tenerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos una entrada de nutrientes, un transporte, la utilización por la célula, el transporte, hasta que finalmente ocurre el proceso de excreción por medio de filtración de los riñones, o bueno, lo que ya ustedes conocen, ¿no? Excreción de invertebrados, esposas y cementerios. Vierten sustancias de desecho directamente. Nosotros ya vamos a ver dónde cada uno de estos lo tiene. En los insectos, en los túbulos de malpi, que son tubos delgados cerrados por un extremo y abiertos por el otro, al tubo digestivo, donde vierten sus productos de desecho. Acá tenemos el aparato digestivo de un insecto, los tubos, el aparato circulatorio, tenemos las glándulas rectales y obviamente el intestino posterior. Y obviamente por ahí es donde van a cumplirse su excreción. La excreción en vertebrados, el sistema excretor, está formado por aparato excretor u urinario, es lo que hablamos hace un momentico, obviamente la eliminación puede ocurrir por dos vías, ¿no? Los pulmones eliminan el CO2 procedente del metabolismo celular. Hígado expulsa al intestino sustancias de degradación de la hemoglobina. Las glándulas sudoríparas expulsan el sudor a través de la piel. Esas también son vías por donde se puede ir la parte excretora, ¿ok? Importante. La excreción es además un sistema regulador del medio interno, es decir, determina la cantidad de agua y de sales que hay en el organismo en cada momento. Así es como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones ambientales. Nuestro cuerpo, es decir, que trabaja en defensa de todos estos inconvenientes del medio, ¿ok? Nuestro cuerpo está preparado para todo esto. El aparato excretor humano es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y de los desechos de nuestro organismo. Eso es de lo que se encarga, de desechar todo lo tóxico. ¿Y por medio de qué? Los riñones. Por eso es que aquí lo pueden observar en nuestro esquema. Los riñones son los órganos formadores de la orina. Los uretres, conductores, excretores, por donde fluye la orina formada. La vejiga, donde se acumula la orina, que llega de forma continua por los uretres. Y la uretra, por donde conduce la orina, desde la vejiga al exterior. Esto es muy importante que lo sepamos. También es muy bueno que lo tengamos como un esquema para nuestro cuaderno, para verificar también. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros consumimos cualquier tipo de alimento, sustancia, o, esto ya lo hemos hablado en anterioridad, alguna fruta, nosotros consumimos y tenemos los nutrientes. Las células se reparten esos nutrientes, pero al final quedan estos desechos que son enviados por medio de la orina, filtrados por los riñones, y se convierten en orina y se van por nuestra vía excretora hacia el exterior. Los riñones, en características, tienen forma de guisante. El tamaño es de aproximadamente de un puño cerrado. Pesa unos 150 gramos de masa. Se sitúa en ambos lados de la columna vertebral, así como lo pueden observar en nuestra diapositiva, ¿verdad? En ello se filtra un líquido similar al plasma sanguíneo, que varía su composición a medida que se va procesando en el interior del riñón, dando lugar a la orina. Es muy importante esto, que lo reconozcamos y que siempre estemos sabiendo que esto es el único medio de filtración de la orina, ¿ok? Acá tenemos entonces un riñón, básicamente, como para conocerlo, la cápsula del riñón. Tenemos la pirámide de Malpi, tenemos la pelvis renal, la corteza, vena renal, arteria renal y el uretre, por donde sale el orina, ¿ok? Las venas. Todo esto ramificado y conducto son por donde empiezan a filtrarse los líquidos hasta llegar al ureter, que es por donde sale el desecho, ¿verdad? Acá tenemos la nefrona, unidad operativa de los riñones, estructura microscópica, uno de dos millones de unidades, ¿ok? Los túbulos con torneado proximinal, túbulo con torneado distal y tenemos acá entonces todo el esquema para que vayan viendo más o menos cómo es el proceso de eliminación de desechos. La formación de la orina, también la filtración glomobular y reabsorción tubular. Acá tenemos entonces agua, nutrientes y residuos. El azulito empieza el agua, nutrientes y residuos y obviamente es por medio de esos conductos que empieza a filtrarse todo ese tipo de sustancia hasta llegar a la vejiga, ¿verdad? Y una vez que llega a la vejiga ya, en la vejiga ya obviamente es un desecho completamente, directamente para expulsar al exterior. Los uretres son dos conductos que salen de cada riñón y llevan la orina hasta la vejiga. Riñón, uretre, vejiga, uretra. Ahí está cada uno de ellos señalado para que lo pueda ver mejor. La vejiga urinaria es una bolsa de paredes elásticas. Se almacena la orina hasta el momento de la expulsión. Para que la orina no salga continuamente, existen músculos llamados esfinge que retienen la vejiga, ¿verdad? Que sí. Estos músculos, perdón, estos músculos o estos que impiden obviamente hacen que nosotros esperemos que nuestra vejiga esté literalmente llena para poder hacernos entender por medio de esas sensaciones que nos dan ganas de orinar, ¿ok? Porque si no tuvieran esos músculos ahí haciendo esa presión, obviamente la persona que pasa se orinaría encima, ¿verdad? Que sí, obviamente es la perfección del cuerpo entonces la que hace que eso no pueda suceder. Nosotros tenemos determinaciones y nuestro cuerpo tiene un sistema nervioso bastante coordinado que nos permite a nosotros saber exactamente cuándo debemos ir a orinar. ¿Y cuándo debemos ir a orinar? Cuando estos músculos empiezan a moverse es porque está llena la vejiga de orina y bueno, ellos nos dan a nuestro cerebro un indicativo de que ya es hora de ir al baño, ¿ok? Por eso es que es bueno y saber que nuestra coordinación nerviosa tiene mucho que ver con esto también y que bueno, tenemos que cuidarnos mucho porque las personitas grandes ya no tienen esa coordinación y por eso es que a veces se orinan encima. La uretra es un conducto que comunica la vejiga con el exterior. Es más largo en hombres que mujeres participando en los primeros en el aparato reproductor. La orina sale al exterior a través del fenómeno de la micción gracias al control voluntario de un músculo circular esfínter. Ese músculo que se llama esfínter. Riñón, ureter, vejiga urinaria, póstota, uretra. Por ahí es donde empieza ese proceso, ¿no? La formación de la orina a través de la arteria renal llega a los riñones la sangre cargada de sustancias tóxicas. Dentro de los riñones la sangre recorre una extensa red de pequeños capilares que funcionan como filtros. De esta forma los desechos que transporta la sangre quedan retenidos en los riñones o en el riñón y se forma la orina. La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales minerales y sustancias tóxicas para el organismo como la uretra, perdón, la urea y el ácido úrico. Eso es lo que básicamente tiene y contiene el orina, ¿no? Aparte del desecho, recordamos que nuestra sangre está en constante movimiento por nuestro cuerpo y para que esa sangre se limpie y se purifique siempre pasa por los riñones. Y cuando cada vez que pasa por los riñones todo este proceso, todo esto que acabamos de ver anteriormente, todos esos pelitos que tiene, por decirlo así, los riñones que son venas, que son capilares y que son otras cositas, siempre va agarrando las cosas tóxicas que lleva el cuerpo, lo filtra, trabaja con un filtro hasta que ya no puede más y bueno, obviamente lo convierte todo en orina y lo puede expulsar. Entonces la excreción por la piel, obviamente el sudor, se reproduce en las glándulas sudoríparas que están situadas en la piel de todo el cuerpo, especialmente en la frente, en la palma de las manos, en la palma de los pies, en las axilas. Eso es, bueno, en líneas generales por donde va a salir el sudor o el agua o sales minerales o lo que usted tenga en el cuerpo como sustancia tóxica también, por eso es que es bueno también cuando las personas tienen fiebre también dice, bueno, que sude, que sude, ¿por qué? Porque de alguna manera está botando algunas cosas tóxicas de su cuerpo, ¿no? Luego sale al exterior a través de unos orificios de la piel llamados poros, ¿sí? Ya usted sabía que usted cuando sale a trotar sus poros se abren y por eso es que usted puede cometer ese proceso de sudoración. El sudor, cuando hace mucho calor, sumado para enfriar el cuerpo y eliminar sustancias tóxicas. La cantidad de sudor que excretamos en un día es variable aunque normalmente la cantidad aproximada es de medio litro. El sudor es un líquido claro de sabor salado compuesto por agua y sales minerales. La cantidad y composición de sudor no siempre es la misma ya que está regulado por el sistema nervioso. Es muy importante también que sepamos eso. Ustedes siempre han hecho deporte, física, han corrido, han trotado y han hecho de su vida algo diferente con respecto a esto del ejercicio y muchas veces ustedes no saben que si usted no consume agua suficiente usted de pronto se deshidrata. ¿Por qué se deshidrata? Porque usted está cumpliendo un proceso de excreción también por medio de la piel y si no toma agua y no se hidrata obviamente por eso es que va a tener la piel reseca o bueno cualquier otra situación que pueda pasar con su piel o incluso se puede dar hasta mareos y náuseas y en algunos casos hasta desmayarse porque el agua es muy vital para nuestro cuerpo así como lo pueden observar el agua obviamente una vez que nos la tomamos ya empieza a formar parte rápidamente de la sangre y a cumplir un rol muy importante para ese transporte de sustancia y también la eliminación de las mismas y obviamente es necesario siempre tener líquido en nuestro cuerpo si no tenemos difícilmente caminamos porque es como una gasolina ¿verdad? La excreción pulmonar su función es poner en el oxígeno aspirado a través de la nariz en contacto con la sangre y a través de ella con los tejidos el dióxido de carbono producido como desecho metabólico se elimina en la sangre en los pulmones y sale al exterior a través de las fosas nasales o la boca ¿ok? ese es también un proceso de excreción para expulsar el dióxido de carbono porque recordamos en clases anteriores hemos visto que cuando inhalamos inhalamos oxígeno ese oxígeno se va por todo nuestro cuerpo rápidamente llega a la célula va por la sangre también viaja a una velocidad rápida pero cuando exhalamos exhalamos el dióxido de carbono como residuo como un sistema de excreción también ¿ok? espero que haya sido de su agrado chicos la clase muchísimas gracias por su atención no cabe más decirles que siempre es bueno prestar atención a este tipo de información porque de alguna manera conocemos nuestro cuerpo y sabemos muy bien cómo funciona y de alguna manera ayudarlo a que cada vez esté mejor ¿ok? muchas gracias por su atención y bendiciones el resto del día y bendiciones